SM Producciones SM Producciones Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene mi humilde corazón Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene mi humilde corazón Vamos a cantar chicas Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consume lentamente mi tristeza Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consume lentamente mi tristeza Pasas corazón Ya no sufras más Calma tus penas en un vaso del mar Un vasito y otro vasito para ti Para ti grandita amorosa Para desechar lo malo y que venga lo bueno Salud Pasas corazón ya no sufras Cálmate, calma y a tus penas Ya no llores tanto Ya no sufras Pasas corazón ya no sufras Cálmate, calma y a tus penas Ya no llores tanto Olvida ese amor volumbre Traicionero Que tanto daño te ha causado a traicionarte Olvida ese amor volumbre Traicionero Que tanto daño te ha causado a traicionarte Como, como se usa Hoy son los que dan la experiencia Que apariencia se caña Con su carita de angelito Y un corazón de este mono Levanta las palmas Hoy son los que dan la experiencia Que apariencia se caña Con su carita de angelito Y un corazón de este mono Y nos vamos A la linda tierra de Chimay Sí o no Rodolfo Ponce ¡Salud! Y nos vamos A toda la provincia de Cailloma Todo en Colca ¡Claro que sí! Un saludo cordial Para mi gran amigo Pepe Samillán Rosita la Custreñita Y salud salud Coco Yosimar ¡Salud Anita! Nos vamos recorriendo todo el Perú ¡Y por eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Una vueltacita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale duro Anita! ¡Que suena suyo! ¡Vamos gozando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Vamos a la costa, sierra y selva de todo el Perú! ¡Alegrando los corazones! ¿Y dónde están los solteros? ¡Levanten los bracitos! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con la chica! ¡Sucho!